Hasta el nivel más profundo del juego, no podrás ingresar, no tienes para eso el ego Tu disposición para la misión yo niego, ciego, lo que puedes palpar no es el sosiego En tu sector la adicción es el materialismo, pero esa faceta la disfrazas de estoicismo Las máscaras que usas abusan de ti mismo, tus mecanismos de defensa conviertes en masoquismo Existen los sectores de muchos colores, sensores que producen visiones, fantasías y sugestiones Que los días que vivimos son los mejores, pero solo son negaciones de sensaciones que son peores Como la de que tus acciones y controles no gobiernas, porque esa realidad desata tus decepciones Quizás revelaciones y contradicciones, dudosas y religiosas que tu vida pone en condiciones Hablan de que Dios hasta la eternidad los llevará, pero a lo que más le temen es a la muerte Dicen que ellos una gran fiesta en el cielo esperará, pero se asustan si mencionan a la muerte Hablan de que Dios hasta la eternidad los llevará, pero en verdad nunca han respetado la muerte Dicen que ellos una gran fiesta en el cielo esperará, cuando les lleguen los menospreciarán la muerte Segmentos donde la moda es protagonista, lo que más se vende es periódico amarillista De plastilina son periodistas y artistas, que manipulados vomitan música y revistas Para salir el laberinto en descarta, todos los impactados, sus pantalones han mojado El color de sus mejillas se ha evaporado, a hacer marionetas progresivamente se han acostumbrado Los que queremos perdernos para encontrarnos, en letargos, en un viaje interno, introspectivos adentrarnos Involucrarnos con el alma, confrontarnos, encauzarnos para algún día de este transporte escaparnos Ensimismados, rayados, desorbitados, pero siempre cargados de matices espirituales sagrados A veces mal mirados, desaliñados, pero respetuosos, leales, fuertes y considerados Hablan de que Dios hasta la eternidad los llevará, pero a lo que más le temen es a la muerte Dicen que Dios una gran fiesta en el cielo esperará, pero se asustan si mencionan a la muerte Hablan de que Dios hasta la eternidad los llevará, pero en verdad nunca han respetado la muerte Dicen que Dios una gran fiesta en el cielo esperará, cuando le lleguen los menospreciarán a la muerte Hablan de que Dios hasta la eternidad los llevará, pero a lo que más le temen es a la muerte Dicen que Dios una gran fiesta en el cielo esperará, cuando le lleguen los menospreciarán a la muerte Delante